¡Hola Geeks! El día de hoy haremos la review de la figura de Avalanche de la línea Marvel Legends Y como siempre, iniciamos revisando el empaque Y tenemos en la parte superior izquierda el logotipo de Marvel Comics, The Uncanny X-Men Una imagen de Avalanche que se mira muy bien Aquí hablemos Marvel's Avalanche El medium blizzard transparente, algo amplio donde vemos la figura con sus accesorios Y en la parte de abajo el logotipo de Hasbro En el reverso tenemos una imagen en blanco y negro de Avalanche Descripción del personaje, el resto de los integrantes de la wave Y en la parte de abajo logotipos, instrucciones, advertencias, es decir, cosas que no nos interesan Pero pasemos a lo que de verdad nos gusta, que es la figura Así que empecemos a revisarla Y aquí tenemos la figura fuera del empaque y con sus míseros accesorios Y únicamente tenemos dos pares de manos intercambiables Los puños que vienen por defecto con la figura Y este par de manos entreabiertas para simular su ataque Para realizar el cambio de ellas únicamente retiramos la que está actualmente con la figura E insertamos la nueva en Avalanche Y listo Hablemos ahora de la figura en sí Y tengo que decirles que estoy bastante decepcionado con ella La compré a su precio de salida Debido a que crecí con la serie animada de los noventas estilo Jim Lee Y con X-Men Evolution Así que tengo cierto cariño al personaje de Avalanche Y lo he pedido durante mucho tiempo Así que no me molesta pagar el precio de salida Ya que a fin de cuentas es un personaje que solicité Pero la ejecución es cuando menos molesta Les estamos diciendo que es el mismo precio de una figura como Spiral Que logró muchísimo en el rango Y bien, vemos que Avalanche es demasiado simplón Pero empecemos con mi mayor molestia Su único rostro es este con una expresión seria Recordamos que el poder de Avalanche es el de crear sismos o terremotos Y el que nos den solo una expresión seria es molesto de verdad Considerando que hasta en la caja nos la dan con su verdadera expresión Que es esta enojado apretando los dientes O incluso una gritando hubiera sido suficiente Ya que se siente vacío No hay forma en que puedas poner a Avalanche en una pose de combate Haciendo su terremoto con esta expresión vacía Bueno, de ahí en más me molesta el hecho de que tengan pinless articulaciones No porque todo Marvel Legends deba tener pinless actualmente Pero de nuevo, es una figura simplona Con pocos accesorios y reutilizando prácticamente todo Así que cuando menos hubiesen esmerado en hacerla pinless Para que no se sienta tanta la diferencia de calidad Con una Spiral a un Avalanche Bueno, de resto el trabajo de pintura es demasiado sencillo Aunque más bien es el plástico Si, si está muy muy sencillo Un efecto de poder Incluso los genéricos de Marvel Legends Hubieran cuando menos hecho un poco el paro Ya que de verdad está muy simplón lo que nos dan con esta figura Y otro punto que me gustaría es tener un poco más de movimiento Entiendo que el diafragma no ha sido implementado en su totalidad Con Marvel Legends Aunque siento que esta es una figura que de verdad necesitaba Ya que el movimiento de Up Crunch con cintura No alcanza para las poses que le daría a un personaje con ese estilo de poder Pero lo que más me decepciona es la cabeza Y es que su movimiento es nulo como podemos observar Y no alcanza para darle poses de acción De verdad debo decir que Si bien no tiene prácticamente nada que le abrí Ya estoy muy decepcionado con su ejecución Pasamos ahora con las articulaciones Tenemos que la cabeza rota en 360 Tiene un movimiento muy pobre Adelante y atrás Y en exceso pobre a los lados Los hombros pueden rotar en 360 Aunque la hombrera se pone en el camino Así que no alcanza el rango perfecto Puede alzarlos bastante bien Al menos los 90 grados Rota 360 en el bícep Dos puntos en el codo Aunque limitados por el esculpido Pero no demasiado Rota 360 en la muñeca Y puede hacer arriba y abajo sin problema Tiene la famosa Up Crunch de Marvel Legends Que nos da un movimiento decente Adelante y atrás Esta articulación se combina con la cintura Para el movimiento en general del cuerpo superior La cual rota en 360 La pierna patea al frente bastante bien Atrás nada mal Se abre en split En exceso pobre Rota 360 en la entrepierna Dos puntos en la rodilla Rota 360 en la bota Y el pie puede hacer Abajo Arriba Y articulación de pivote Pasamos ahora con los tamaños Y vemos que Avalanche mide Aproximadamente 16.8 centímetros Desde los pies Hasta la parte más alta De su cabeza Canónicamente Avalanche mide 1.8 metros Lo que escala 1.12 Se traduce como 15 centímetros Así que podemos decir que Al menos esta figura No está acorde a la escala 1.12 Pero a fin de cuentas Los Marvel Legends Nunca lo han estado Es simplemente un rango Que le hemos dado Debido a su tamaño Ahora vamos a compararlo Con distintas figuras de acción Para que se den Una mejor idea De que tan bien queda Empezamos con Cyclops de Marvel Legends Y aunque no lo parezca Avalanche Está bastante alto Acá podemos confirmarlo Ahora lo vemos Con Pietro Igual de Marvel Legends Con otras de Marvel Pero ahora de Mafex Tenemos a Wolverine A Spider-Man Boba Fett Boba Fett De Black Series Deku de Rebel Tech Yamaguchi Link de Figma Y por último Goku de S.H. Figuras En conclusión Ya expresé Todo lo que quería Hablando del diseño De la figura en sí El esculpido Es pobre La pintura No es muy buena Los accesorios Pésimos Y el rango de movimiento Simplemente Sencillo La ejecución No fue buena Y hasta cierto punto Podría entenderlo Ya que no quieren Gastar demasiados recursos En personajes Poco conocidos Pero vamos Si hacen personajes Poco conocidos Y encima Hacen figuras De acción Tan mediocres Van a ser figuras Que terminan siendo Rematadas En tiendas Y creo yo Eso no es algo Conveniente Para la línea Me hubiese gustado Cuando menos Un diseño Más apropiado Lo debo decir Que si eres fanático De Avalanche O lo estuviste deseando Tanto tiempo Realmente No creo que te sientas Convencido En definitiva Es una pieza Que no podría recomendar Salvo que la agarres Con un buen descuento Y quiero aclarar algo No es un odio Injustificado Contra Legends Porque de hecho Cuando hacen un buen trabajo Se los aplaudo Pero con tanta subida De precio Y el que nos den Un molde viejo Y pocos accesorios Realmente Es decepcionante